Hoy me he levantado recordando Cómo eran los días de salir Cuando iba al colegio adormilada Y pasando frío en la nariz Hoy me he levantado muy activa Y con muchas ganas de cantar Recuerdo momentos en la clase Y mis pies comienzan a bailar Y volveré a San Prú muy contenta Sonreiré de nuevo y mi deseo cumpliré Al ver las caras de los peques y mis compis Y abrazaré, te abrazaré Y abrazaré, te abrazaré Al ver las caras de los peques y mis compis No sé, es que hay un venta más aquí, os ríe Vale, no, eh Play No, no, ¿ves? Cuando iba al colegio a dormir Y pasando frío No Ay no, esta no Toma 19 Eso no es Eso no es Eso no es